Ya que no puede expresarlo con su esposo, el rey Juan Carlos, la reina Sofía insiste, por todos los medios, en continuar demostrando ser una reina perfecta y ejemplar. Con esa inmensa sonrisa que dibuja su rostro, incluso cuando la situación no está para sonreír, logra conseguir por las buenas o malas su objetivo, mayormente es por las buenas, ya que la reina Sofía ha demostrado ser sinónimo de gentileza y paciencia. Esta última virtud fue cultivada con los años, ya que, al ser esposa del hombre más desleal de España, no le ha quedado otro remedio, ese ejemplo se expande también a las actitudes más sencillas o humanas como, por ejemplo, esperar como corresponde su turno para vacunarse como toda la población. Algo que no respetaron sus hijas. La infanta Elena y la infanta Cristina han sido bendecidas por la famosa avarita de la «vacunación VIP» en un viaje a Abu Dhabi para ir a ver al emérito Juan Carlos. El pasado 9 de abril, cuando el mundo amanecía con la noticia del fallecimiento del duque de Edimburgo, Sofía de Grecia acudía al centro de salud Fuencarral el Pardo, cercano al Palacio de la Zarzuela, para aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Haciendo honor de su ejemplo, hace pocas horas volvía a ingresar nuevamente al centro de salud, pero no como paciente. La reina Sofía acompañó a su hermana, la princesa Irene, cae que se aplique la primera dosis de vacuna tal como lo hizo ella. Irene de Grecia vive hace muchos con la reina Sofía en el Palacio de Zarzuela. La consorte la invitó a vivir con ella luego de una enfermedad detectada en su cuerpo hace tiempo. Desde ese momento, las hermanas permanecen unidas y disponibles, la una a la otra, tal como lo hemos visto innumerables veces. Tras la vacunación de su hermana y de ella misma, la reina ha retomado su agenda, asistiendo a los eventos públicos que ya tenía en la lista de pendientes. Como siempre, demostrando ser el ejemplo, continuó con los estrictos cuidados de aislamiento y se espera que, para las próximas fechas, aumente aún más su nivel. Respecto al desfachatado gesto de sus hijas de vacunarse, sin esperar su debido turno, la reina Sofía no ha mencionado nada al respecto. Sin embargo, sabemos perfectamente que predicar con el ejemplo es una de las mayores virtudes de su majestad.